Hemos venido a La Ayahuasca, uno de los restaurantes ecuatorianos más importantes del mundo. Vamos para adentro, que te lo enseño. Y no nos esperábamos que esto fuese a ser una pedazo de experiencia gastronómica como no habíamos tenido. Nos encontramos una escalera de entrar, eso sí. Y arriba estaba todo muy bien decorado, era una especie de exposición permanente. En esta ocasión, bien acompañado de otra obra de arte, nos dijeron, podéis ojerar estos libros sobre nuestra cultura mientras que disfrutáis de estos dos cócteles. Así vais haciendo algo. Me llamó mucho la atención los platos, cómo eran artesanos, 100%. Es que me quedé flipado cuando probé esto. Y que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era la bebida más rica que he probado en mi vida, de verdad. Se llamaba algo así como caneloncio o algo así. Algo mágico, perfectamente equilibrado. Que compartí con mi esposa con el que le pusieron a ella. Casi nos peleamos, qué bueno estábamos. Y empezamos con unas empanadillas de camarones. Por el tiempo permaneció esta salsa. Y unos torreznos de pollo. Después unos mochiles de yuca, de ambato. Porque la experiencia era, vamos a decir, por las regiones de palo. Vamos también los caldos de las zonas y ahora el ceviche jidejapa. Y después un encocado de camarones. Una calidad del marisco fuera de serie. Con una salsita de coco que lo armonizaba todo. Y después un poquito de asadillo muy blandito y muy bien condimentado. Y a continuación una cata privada de cacao. Y ya por fin los postres en los que yo me pedí una tarta de queso que me gustaba. Ya terminamos y como si fuera un museo me di un paseo por el restaurante. La música en su punto para poder hablar. La temperatura muy a gusto. Todavía no me creía que había estado en uno de los mejores restaurantes de mi vida. Oye, que me ha encantado. Que ha estado muy muy bien. O sea, es que eran los platos, vamos a decir, como de siempre. Pero cocinaros de una forma diferente. Vamos, ha sido una pedazo de experiencia. ¿Sabes lo que te digo? Que mañana tengo que venir por aquí. Voy a venir a desayunar. O sea, que me ha encantado. La ayahuasca. O sea, una maravilla. Que tengas un día súper fenomenal. O sea, una maravilla.